No quiero hablar, porque si yo me pusiera dura, iban a rodar cabezas. A ver, es lo que decimos siempre, al final España te está dando el sueldo, pero si eres español me parece muy triste que estés avergonzado de tu bandera. Que la tenían que quitar el sueldo y expulsarla. Si no se siente española, pues no tiene por qué representarnos. Que me parece mal, en plan, es un poco indistinto una cosa de la otra. Pienso que siempre se mezclan cosas que no tienen nada que ver. Que yo estoy harta de trabajar y no cobro ni una décima parte. Es una vergüenza que esta persona cobre 100.000 euros y retira la bandera de España. Es una vergüenza. Y no quiere ser española y no representa. Yo no sé eso cómo se come. Pues una asquerosa. Una señora más que está faltando a la ley y está faltando al resto de España, que son los que le pagamos realmente. Que es nacionalismo, es lo que tiene el nacionalismo. Que actúe en la cabeza de las personas, en el pensamiento, que les han comido la cabeza. A un político. Al final son muy prepotentes muchos. Una sanción a lo mejor o decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Porque al final, una cosa son tus ideologías. Puede ser de un lado o de otro. Al final esos son los símbolos de tu país y estés de acuerdo o no con ellos, son los que te da de comer. O sea, el propio país es el que te da de comer y tienes que tener un mínimo respeto. Aunque estás de desacuerdo y si fuera por ti la escupiría es la que más eso todo, pero al final si no hay respeto, entonces, si desde la política no hay respeto que no nos queda a nosotros. ¿Cree usted que el Congreso debería tomar alguna medida? ¿Suspender a los sueldos o algo? Por supuesto que sí. Una señora que además se supone que representa a españoles. No hay derecho a que haga esto. ¿Qué cobra de todos los españoles, efectivamente? Casi nada. Que se dice pronto. ¿No le da asco cuando llega el domina? Realmente, a mí si me da asco y a ella no le da asco, claro, efectivamente. Cuando llega la nómina no. ¿Qué dicen que España le roba? No. ¿Quién será el que roba? ¿Cree que el Congreso entonces debería quitarle el sueldo? A esa ya muchas más.